¿Marco Gama es el candidato ideal del PAN? Cuildo público, si usted se perdió la polémica desatada al interior del PAN, aquí le va un pequeño resumen. El sábado pasado, Sonia Mendoza se bajó de la contienda, se unió a Javier Nava y además denunció la imposición de Octavio Pedrosa por parte de la dirigencia estatal. Esto no acaba aquí. Octavio Pedrosa y Marco Gama ofrecieron ruedas de prensa el día de ayer, en donde emitieron su opinión sobre esta polémica. Octavio Pedrosa negó favoritismo por parte de la dirigencia estatal hacia su persona. Aunque recalcó que su proyecto es el que mejor representa a los panistas. Pues bien, hasta aquí tenemos dos frentes, Sonia Mendoza y Javier Nava contra Octavio Pedrosa. ¿Pero dónde queda Marco Gama? El panista invitó a sus contrincantes a mantener la unidad dentro del partido, invitándolos a formar parte de su proyecto, diciendo que su proyecto es el más panista y el más fuerte. Además, reiteró su intención de mantenerse totalmente al margen de esta polémica. Entonces surge la gran interrogante. ¿Es Marco Gama el verdadero candidato de la unidad al interior del PAN? Y por si fuera poco, se une un actor más a este teatro del PAN, Óscar Vera, dirigente de Conciencia Popular, quien afirmó esta mañana la candidatura a gobernador la va a designar el PAN y la de la alcaldía el PRI. Esto a pesar de que al interior de Sí por San Luis se había anunciado un careo entre los candidatos de cada una de las fuerzas políticas. ¿Cuánto durará esta alianza? ¿Podrá llegar el PAN fortalecido a la contienda? ¿O el divisionismo se va a acentuar cada vez más con el pasar de los días? Quédese muy pendiente de la orquesta. Aquí le contaremos todas las novedades.